De lo que voy a estar pasando por la cabeza de un futbolista que le ha pasado muy mal, que se ha perdido una competición tan importante como la Eurocopa este verano, y que ve como no se le cumple el sueño de ser una estrella en el Barça, que va siendo ninguneado efectivamente en el Barça y acabando en el banquillo. Le pido que improvise una llave, no nos está preparado. ¿Eres capaz, Petón? Sí, sí, es que es sencillo. Es sencillo en este caso. En este caso es muy sencillo. La llave de Petón, por favor. Ayer cuando veía ese momento, como dice Carmen, muy bien, emocionante, más que emocionante, que a todos nos contagió, también lo insinuaba Tomás, es el gol del delantero de la selección española, del goleador de la selección. Alguien que se nos estaba rompiendo por dentro a todos un poco. Es decir, cuando veíamos caer a Villa cada partido un poquito, porque no le ponían o porque no alcanzaba su tono, todos nos caíamos un poquito. Todos dejábamos de jugar un poco también. Cuando vi ese gol, ¿sabéis de quién me acordé? Me acordé muchísimo de Ronaldo el Fenómeno, de su doble rotura. Me acordé incluso de Cristina Cubero y aquellos momentos en el hospital en París, cuando Ronaldo el Fenómeno, el mejor jugador del mundo, el máximo goleador, después de su segunda rotura del tendón rotuliano, estaba en un hospital de la seguridad social francesa solo. Y le dijo a Cristina, cuando lo comentó, sí, estoy solo. Los que tenían que hacerse la foto ya se han ido. En ese instante de ayer me acordé de la resurrección de Ronaldo y cómo en el siguiente Mundial fue el máximo goleador. Y me acordaba también de que ese máximo goleador de la selección española seguramente en algún momento habrá pensado los que se hacían la foto ya se han ido. ¿Quién quedaba en el corazón de Villa? Quedaban los incondicionales y quedaban todos aquellos que de alguna manera, de un modo pequeñito, le mandaban su energía. Por eso, amigos, anoche, cuando Villa se desparramaba de alegría, lo que hacía era conjugar la alegría de todos de alguien que se sintió muy solo para sentirse muy lleno. ¡Gracias!